Viste en el challenge, está al final. Ay, gracias, muchas gracias. Me hice un tiempo dentro de lo que tengo que hacer. Hueona, ¿no? ¿Qué pasó? No, la batería del celular. Ya me digo, cárgalo. Sí. Voy a poner que cortar. Sí, bueno. Ya, igual tú, bueno. Sí. Es tan chula. ¿Cómo es eso? Así que yo creo que un rato voy a hacer otro. Voy a cargar un rato y voy a... Oye, gracias a todos los que... A todos los que vieron el challenge. ¿Qué cosa? Que casi uno me pudo unir igual con el otro celo. Ya, pues, bacán. Por eso siempre confío en ustedes y siempre confían en ustedes mismas, que son las reinas posadas a corazón, corazón, corazón. Sí, pues, hay que tener actitud y crearse al cuento, si al final... De eso se trata. De quererse. Ya. Yo te voy a explicar, porque me gané. Eso. Ya, bacán. Ay, ya, bravo. Bye. Y chao.